Los maestros de las escuelas de la TAM Porque no nos callábamos, bro O porque tirábamos los escritorios por las ventanas O cosas así bien ligeras Y ya hacía llorar a los maestros Como que no aguantaban ¡Marica! ¡Marica! Entonces, ni de pedo quiero ser un maestro, ¿vale? Pero, obviamente, hay un juego de Android Que ya es viejo, ¿no? Ya se lo hace como un año, más o menos Y se llama Simulador de ser maestro No sé muy bien de qué va Lo vi en una página de Facebook Así es, soy un boomer Sigo usando Facebook, lo siento Y, eh... Nada, pensé en traerlo aquí en stream para ustedes, ¿vale? Escoge tu maestro Ese es el primer paso Vamos a ir por este, güey Ok, bastante chafa, ¿eh? Nada más digo Pregúntale a la clase, güey A ver, ¿qué le preguntamos a la clase? ¿La masa del sol o qué? ¿Qué animal es rosa? No, ni idea, amigo ¿Qué animal es rosa? ¿La pantera rosa? A ver, vamos a preguntarle a... A este pinche niño, güey, el skater Le apuesto 20 al puto panzón ¡La vaca, dice! No, amigo Este niño es tan tonto Que me hace parecer a mí listo ¿Qué onda? Pendejo, güey La vaca ¡Estúpido! La de colita, bro Ah, no Ya no quiere levantar la mano No sabe la respuesta, amigo Es tonta A ver La niña de enfrente ¿Qué onda? Tiene cara de lista La mingo Ok Ey, es una chica lista Me gusta Bien A ver ¿Para qué sirve la abreviación LOL? A ver Tu pinche niño pendejo Si me dices League of Legends Te verguen frente de todos A ver Esta niña Vivir vidas viejas Oh, Dios O sea, amigo Esto niño es pendejo Vale, esto sí que lo sabe, güey Es loud Out loud Este niño la tiene correcta Dios La generación está perdida Siempre lo he dicho No voy a cambiar de opinión Salario de un día de trabajo 134 dólares Así trabajo hasta los domingos ¿Qué pasa? Ahora me voy a ir de puta Con unos colegas A hacerme hombre Con toda esta pasta A ver Esta es la niña De las coletas Que me estaba borrando la otra vez, güey No sé qué va a venir a hacerme Ay, qué pinche Amigo El chique La palomita más torciazo Le ponemos dos puntos Es un Pac-Man Hazme el mundo ese del eje nuevo Pa' jalarme el ganso Vale El gato sí es gato El perro no es un hipopótamo Niña pendeja A ver Esta la tienes mala Y el elefante Obviamente es un elefante Pero no te voy a hacer ahí una palomita Te voy a hacer un pit A ver El cabach No sé qué es cabach Voy a ponerle que No, es que esto no es cabach Es una carrot, ¿no? Esta está mala Carr Obviamente sí Peans Estos son frijoles Parece una pizza Esto es una pizza No creo que sean frijoles, la verdad Vale, listo Amigo, este niño es tan pobre Que en su vida ha visto la pizza En serio A ver Oveja Oveja A ver, no Pescado Pescado, pescadete Obvio, la tienes bien, niño Torre y fe La tienes bien, eh Bien, listo Preséntame a tu mamá, niño No A ver, me están dando una mejor oferta de trabajo Supongo que en otro colegio, bro Pero no, no quiero O sea, está bien este Este, no Mames Me pagas más en este, wey Y en este menos Es básicamente lo mismo Solo cambia el color del piso A ver, hay que sacarle punta a los lápices Amigo, pero qué vergas Hola, verga Me chingué la mitad del lápiz para sacarle punta Vale, listo Vamos a ser uno enano, eh Ese está buenísimo, amigo Ese es para los niños chiquitos Los que me dan menos de 1.50 Tengo que monitorear los pasillos Ah, vale, listo, listo Toda mi vida he entrenado para esto, amigo Estoy monitor del pasillo A ver Preguntarle cosas de la clase Hacerle preguntas Eh, no sé qué cosa Y esto con up, qué es, wey ¿Qué es con up? Espera, no entiendo Me dan tres opciones Pero no puedo hacer ninguna Ah, mandarlo con la directora Dejarlo ir O rociarlo por un anuncio A ver Mañana A ver No, amigo Oh, Dios ¿Qué le estoy haciendo a ese niño? ¿Qué le hice en la cara? Vale, este niño Le hizo bullying a otro niño Y lo sé porque tengo mis pupilas De rayos X Y puedo ver que le hiciste bullying, ¿vale? Cagaste Ah, has respetado a tus maestros Y has portado el uniforme de la escuela Pero le hiciste bullying a un niño Y eso no me gusta, ¿vale? Además, ¿quién te crees tu niño? Para hacerle bullying a otro niño O sea, ¿ya te viste la cara? Para empezar, usas lentes Te podríamos decir cuatro ojos Para continuar, tu nariz es chistosa Tu sonrisa es muy fea Y tu frente es enorme Además, ¿quién te viste? ¿Tu mamá? Patético, ¿eh? Patético Órale, pendejo Vas a prender cosas malas Y el recetar ¡Ey! ¡Jálate, hijo! ¡A tu puta verga, me vale! ¡Ey! ¡Le estaba haciendo bullying! ¡Lo acabo de ver! Niño pendejo ¿Por qué doble anuncio? ¿Por qué doble anuncio? ¡Me lo tragué entero! ¡Me lo tragué! ¡No puse peros! ¿Por qué doble anuncio? Para stunear a un niño Quiero darle con el taser Ok, niño Lo siento Pero hiciste bullying a otro Y yo te vi Y perdón Pero conmigo siempre cargo Este taser ¡Pela, no! ¡Me estoy cagando de calor! A la mierda Acabo de tizar a un niño De siete años Eso sí es The Gunsters The Gunsters Ok, vale Las instrucciones eran Dibuja a un artista Pintando flores El cabrón dibujó Una banda de rock ¿Es pendejo? Niño, no F A llorar a la llorería, amigo Dibujo un símbolo de dólar Vale, este niño es el que A este niño es el que Le llené de leche blanca la cara ¡Oh! La policía La escucháis de fondo A ver Dice Dibuja a un bombero Rescatando a un gatito De un árbol Está bien Le faltaron fuegos Explosiones Y una mujer chichuda Pero está muy bien Dibuja muy bien Me gusta Y ahí estoy yo con mis bigotitos Todo lindo Todo hermoso Otro anuncio Supervisor de examen Ok, bro Mira, mira, mira Dibuja un lago Vale, ese es un lago Para mí, ¿no? Está bastante bien A ver Un volcán Amigo Es un nano Un nano sangrando Con hemorroides Qué asco, macho Un desierto ¡Bro! ¿Sabes lo que es un puto desierto? Al parecer no, amigo Esto no es un desierto Eres estúpido Y nunca vas a llegar a hacer nada en la vida Lo siento Vas a llorar Díselo a tu madre, entonces ¿O sabes qué? Se lo digo yo Después de que me acueste con ella, amigo Eh, a ver Oh, Dios Dios, la estupidez Es una nueva enfermedad Porque está muy contagiosa en este salón En serio, niños Dibuja un coliseo Y dibuja la torre Eiffel Amigo, estos niños son tan estúpidos Que hacen parecer al presidente de México Como un genio Ahí están las masacres Encuentra al que está haciendo trampa ¿Quién está haciendo trampa, bro? Pásale a cuatro, loco La cuatro Epa, te veo Te veo que Ey, el de pelo del librito A tomar por culo No te quiero acá, pendejo Órale, cabrón Y no venga ¿Qué? ¿Eres primo del pendejo? O sea, a tomar por culo, conchudo Ah Neta ¿De verdad? ¿De verdad? No, amigo Que se vaya a la mierda Amigo Eso es tráfico de animales Y experimentación bioquímica ¿Por qué un feto se hizo tigre? No, no, no Quiero, no quiero ser maestro De las escuelas buenas Quiero ser maestro De las escuelas jodidas De las escuelas pobres Pedorras Que apenas se tienen para pagar A un maestro, ¿vale? A ver Siempre te ponen a hacer Los putos lápices, güey Qué hueva No Ah, amigo Qué mierda, bro No, no quiero jugar Mierda No quiero A ver A ver A ver, niños Pásenlo, pásenlo Ahora sí soy un maestro ¿Vale? Ahora sí a tomar por culo Los niños A ver Tú, Jaimito ¿Qué traes? Muéstramelo Oh, mierda No sé inglés Ok, no sé cómo hacer esto A ver Auro Mira, es euro ¿Vale? A menos de que te refieras A Auronplay Pero lo dudo La verdad es que Tus gustos no suenen tan buenos Te pongo una X Sí, reprobado Y a tomar por culo, niño No, espera Eso es una X ¿Por qué se puso verde? Eso es una X Amigo No puede ser ¿Acaso eres el chocas? Sí, un poco ¿Pero tú qué cojones te crees que eres? Puto trozo de basura Tri El tri está, creo que está bien, ¿no? Y Dol Rar ¿Te votaron de chiquito? Es que de verdad Te votaron de niño Bad Marking Sacó una B ¿Cómo sacó una B el niño? Go Freak Niña, eres tonta O sea, literalmente hay un dibujo Que dice letra por letra ¿Cómo se escribe? Pero está bien X Bit Boing No, ma Bit Boing Bro ¿La Bit Boing, bro? Los niños son el futuro No, bro Déjate de mamadas, cabrón No digas mamadas, Mary Jane Venga Dame algo que no sea supervisor, por favor Detener peleas Ok Me toca detener peleas, loco A ver ¿Cómo hago esto? Ah... Pues no tengo ni idea Decirles que paren o esprayarlos No, decirles que paren Paren de que si ni siquiera se están peleando A ellos están como Niños pendejos Ahí enfrente viéndose Sin hacer nada Que vergas, bro Igualdad de género Encima es un hombre como una mujer 100 paros al de la derecha Vale, niños A ver, tu tarea Pásenla, pásenla Fan sexy No, esto está mal Esto está de la verga, Carla ¿Qué vergas te pasa? Ah, dragón Este sí está bien, ¿eh? Oh, lur No, pues Carla Por favor, ¿qué onda? O sea, todo bien en casa Ah, que se murió tu papá Bueno, no me importa Porque tu papá no tiene nada que ver con el examen, Carla Por favor, agarra la onda, ¿sí? Ah, mamoncita, mija Y bueno, hasta, gente Espero que se han divertido bastante Ya saben que se pueden suscribir al canal Si aún no lo están Darle like al video Si quieren apoyar Y si se les sale de los huevos Y también pueden seguirme En mis demás redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Sígueme en Twitch Te voy a grabar este tipo de videos Y usar mi código creador En la tienda de Fortnite O cualquier otro juego de Epic Natalán Con doble N En la última N Y hasta eso es todo Un beso y adiós Un beso y adiós Gracias por ver el video.